Muy bien, vamos ahora a presentar. Ellos se han enamorado de la comida peruana. Ellos se han enamorado, pero ya no ya tanto, tanto así, que su canal prácticamente ya representa una promoción de los platos peruanos. Yo les quiero preguntar cómo es que nace esto. Ellos son youtubers, ellos son causitas. A mí me van a decir por qué el nombre me parece que tiene también algo que ver con lo peruano. Yaisa y Juan Carlos. Bienvenidos. Gracias por estar en el programa. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos, causitas. De España, la padre patria. Bienvenidos, causitas. ¿Causitas por qué? Pues lo han leído los suscriptores. ¿Epa, sí? ¿Y se debe a nuestra causa peruana? Se debe más bien a lo que se dice entre amigos, ¿no? Ah, la palabra, amigo, causa. Claro, casi pero decimos, no causa. Mi causa. Mi pata. También. Eres mi pata. Bueno, pero no es la primera vez que viven acá a Perú. Ya han estado acá. No, hemos estado ya en octubre. En octubre. ¿Y cómo nace este amor por la comida peruana? ¿Qué pasó? Pues el tema es que nosotros tenemos un amigo que conocimos en Londres, peruano, que siempre nos hablaba sobre la comida, la gente. ¿En Londres conocieron un peruano? Para que sepan que hay peruanos hay en todas partes del mundo. Y siempre nos hablaba sobre todo de la comida y de la gente de aquí, de la hospitalidad de los peruanos. Y cuando volvimos a España de Londres, como ya no podíamos continuar hablando sobre Londres, pues decidimos cambiar un poco el rumbo del canal y dijimos, ¿qué nos gusta comer? Entonces vamos a probar. Y les quedó ahí el bichito, o el dos, mmmm, este amigo, tanto me hablaba, razón tendrá. Y vinieron. Sí, y entonces abrimos una sección que se llamaba Saboreando el Mundo y bueno, en tercer lugar probamos el restaurante peruano y ya... Ahí quedaron. Ya se investigaron más comida del mundo, ahí se quedaron. Claro, como extranjero la ves, cuando probas la comida peruana ya no hay vuelta atrás. Bueno, me imagino que te pasó a ti también. Obviamente ha pasado después de 8 años. Y es argentina y te ha pasado igual. Por supuesto. Y aparte hay una diversidad, viste la cantidad de funciones, no terminás de conocer nunca. Yo tengo 8 años acá y hasta el día de hoy sigo conociendo platos nuevos. Ni siquiera los peruanos mismos conocemos todos los platos. Es imposible. Muy bien, pero este reto es maravilloso. Porque claro, es un reto que no nos va a causar a ustedes ningún problema. Al contrario. Porque se trata acerca de comer. Un placer. Y siquiera puedo recibir ayuda. Uy, yo quisiera ayudar. Yo ya que estoy por dos ya quisiera ya ayudar. Dentro, ya le tiré a uno de los platos que ya, por favor, me lo van a guardar, queda para mí. Debajo de cada una de estas bandejitas, hay más todavía, hay un platito peruano. Vamos a vendarles los ojos. Vale. Van a probar y me van a decir qué plato es. Bueno, hay que decir que él tiene ventaja en esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque le gusta mucho comer. Ah, sí. Es el que más, el que más comida. ¿Vamos a ver? A ver, 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 a ver. A ver, vamos a ver. Voy a empezar primero con Juan Carlos. Juan Carlos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Listo. A ver, a ver, a ver, a verlo. ¿Qué pasa lo que un poquito más Listo? a ver ten cuidado no te lo comas luego no te lo comas no te lo comas no me quiera tal el avioncito no 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 no! que esta es la causa tiene que decir si es de pollo o de que es de atún o de pollo esta es una de las entradas que más se piden cuando uno va un menú a comer un menú citó las entradas que más se piden es una caosita de boca rico listas y ahí está ayudará por favor mi querido barba alonso sírvele ahí tú se lo das ahí yo creo que es con cuchara y creo que ya sólo que levanta los Me parece que es con cucharitas Ya la tienes Saborealo Vete que lo pase un ratito O sea va culantro ¿Y el culantro qué parado lo tiene? ¿Es arroz con pato o con pollo? ¡Epa! ¡El arroz con pollo! ¡Ahí está! Arrocito con pato Es verdad que esta planta Le pone el sabor característico Al arroz con pollo Vamos bien Vamos bien Aparte que rico Buenísimo ¿Preparado Juan Carlos? Este rato ya quisiera pesarlo también yo Está más bueno A ver, a ver, a ver Este es mi favorito Este es mi plato peruano favorito No piques mamita Tienes que mezclárselo Esto se come un poquito de todo Sientes ese aroma Si no le das Pones un poquito de todo Lo siento Toma, mejor dos cucharas Es increíble Ese es mi plato favorito de Perú Ahora sí Este no lo adivinaba Esto hay que ponerle un poquito de todo Porque si no Claro, tiene que ser una mezcla ahí De tres Vamos Juan Va, uno, dos, tres No está viendo Eh, no hagas trampas ¿Qué lo quieres? Papá, ya hay duda Otro bocado ¿Otro bocadito? Esto es... ¿Otro? ¿Para decidir? Venga, vale Vale, vale, vale Hay que cortar la cara Para poder... Fíjate que si le dejas Se come el plato entero, eh ¿De qué plato se trata? No, ahí tiene experiencia ya con... Pero no tan grande Porque si no, no va a poder pasar No, no va a poder pasar Es pañoles No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye, chicos La de mí es que pruebe No que lo embutan A ver, a ver Para que le quede claro Es el mejor plato para mí De la cocina peruana Dale, dale No me la está pensando La está pensando Pásalo con agua Dale un poco de agua Para que lo pase Es... Eh, seco de cabrito ¡Oh! ¡Seco de cabrito! ¿Seco de cabrito? ¡Sí! ¡Va, sí! Lo que pasa es que... ¡Va, sí! ¡Va, dos! Carlos, dos juntos ¡Demátate! Ahí viene Pero es seco de res De res Pero es seco Es seco Está bien Porque hay seco de pollo Hay seco de res Y seco de cabrito ¿Cómo aprendo con...? Yo tengo una cocina ¿Cómo aprendo con...? Esto con el frijolito Con el frijolito Con el frijolito Con el frijolito del arroz Madre santa Bueno, mi vida Tu turno ¿Vale? A ver, Yaisa Tápalo bien, ¿eh? Ahí va, ya estás El turno para Yaisa ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh, por Dios! Acá sí, hay que ayudarte Lo que se ve ese plato Vamos a ver ¡Wow! Ahí, Adriana, te va a contar Adriana, te estoy de calidad primero Para que los invitados Este plato es mortal ¿Para qué? Claro, tiene que ser Tiene que ser La fusión de ambos ¡Hasta experiencia! Ya, ya lo lista Ya Huele como a pan Como empanado Como empanado Va por ahí A ver Vamos, Yaisa Ya la tienes No Todavía No Es que nunca hemos probado Un plato que esté empanado ¿Nunca la comiste este? No No te creas La salsa que tienen los tallarines ¿Cómo salsa? Es obvio Es obvio Porque ya es fácil ¿Cómo? La textura es fácil La textura es fácil ¡Se está dudando! No vale así Es como que me digas Que no sabes cómo es la textura de la roja Un segundo Un segundo La salsa Salsa verde Ya, bien, bien ¿Qué crees que tenía que tenía encima lo que has mordido? Es ternera como empanada, ¿no? ¿Y? ¿Y? ¿Y el nombre es? ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Tayani? ¿Tayani? ¿Tayani con ternera o algo así? ¿Tayani, de qué color? ¿Tayani? ¿Tayani? ¿Qué color? pero ya lo saben ya lo saben a mirar han probado un poquito de las cosas peruanas de repente por ello cosas que no han probado todavía que de repente va a ser motivo para alguna historia en su canal pues el canal básicamente va sobre perú todo sobre perú pero más que nada de sobre las comidas y así lo encontramos ahí como le podemos seguir pues se llama london blogs con v london blogs y con ve chicas de corta de pantalla por si acaso no se llama si lo es porque como estemos en londres como comentábamos antes lo abrimos allí por eso se llama así london blogs entonces y lo que se viene para el canal pues mira ahora que vamos a pasar tres meses en perú esperamos irnos con menos de color con los que llegamos imposible mucho sí se quedan tres meses van a irse para dónde arequipa juzgo y si tenemos tiempo para visitar alguna provincia más bienvenido sea por supuesto para surtir el canal y que todo el perú entero y que todo el mundo entero también sepa acerca de nuestra gastronomía muchas gracias chicos de verdad queríamos bueno agradecerlos a todos por habernos invitado pero sobre todo queremos agradecer a los causitas y a javier bazán que gracias a él estamos aquí así que queremos darle las gracias a los seguidores claro a los causitas justamente hace que el canal tenga más vistas y continúe por supuesto bienvenidos a disfrutar a llevar perú al mundo así es gracias por disfrutarlo muchas gracias por disfrutarlo muchas gracias chicos y nos vamos a un corte para un corte de cabello con nuestro amigo carlito como va por ahí carlito estoy con mucha envidia queridos amigos porque los veo comer deliciosamente